La continuidad del ranking instante como estratega de los Diablos Rojos del Toluca sigue en la mesa y será la directiva la que analice el proceso del argentino para determinar si continúa al frente del plantel de la primera división. Con la eliminación del Toluca en la ronda de reclasificación, inició la ola de especulaciones con relación al futuro del ex arquero y de su cuerpo técnico integrado por Eugenio Villazón, Mariano Filipe, Osvaldo Scancetti, Pablo Morán y Ernesto Conti. Se acaba para nosotros este torneo, muy regular en la última parte, muy bueno en la primera parte, me voy a juntar con Francisco Zuinaga, presidente deportivo y director general del Toluca FC y Antonio Naelson, director deportivo, para ver la situación. Yo mañana tengo reunión con el plantel, voy a dejar todo el análisis de lo que fue la temporada a nivel grupo, a nivel individual y se verá que decisión tomen a través de Francisco de Sina, confirmó Cristante tras el duelo ante Pumas. En ese sentido, trascendió que desde el pasado lunes se realizó la reunión con la directiva y todo apuntaría a que habría sido un voto de confianza tras analizar el resumen de actividades del torneo, y esto llevaría a la decisión final de que sería la renovación del director técnico. Asimismo, este día el plantel estelar romperá filas para tener unos 10 de descanso y sabrá los planes para la mini pretemporada en el paro invernal. En ese sentido, la dirigencia escarlata analizaría quiénes son los jugadores que no entren en los planes en el siguiente torneo. Y a ti, si te gusta la idea de que se quede Cristante, déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.